¿Cuál es el emergente hoy que tenemos? Una tendencia, una pendiente, perdón, de contagios que crece a tasas geométricas y una pendiente de inmunizaciones que crece a tasas aritméticas. Entonces, por un tiempo no se van a juntar. Algunos hablan de tres meses, otros 80 días, otros 100, pero en todo caso se habla de agosto a septiembre. En el interín hay que tomar medidas de transición porque si no, el número de muertos va a seguir creciendo. Si el 5 de febrero se hubieran tomado algunas de las medidas que el GACH propuso sobre la transición de la mayoría, probablemente hoy tuviéramos menos muertos. Hoy estamos en el top 30 de los países con mayor muertos por cada mil habitantes. Entonces, las propuestas son de recibo, las vamos a incorporar en nuestra discusión, pero pretendemos que el primer paso de esta comisión sea discutir los dos grandes bloques que intentamos presentar nosotros ya hace un tiempo. Por un lado, la restricción de la movilidad, basado en las propuestas que hizo el GACH el 5 de febrero y que están estipuladas. Algunas puede ser que ya no tengan vigencia, porque la realidad ha cambiado, pero mayoritariamente sí. Y la compensación económica, perdón, pensamos que esta primera tiene que ser por un mes, un mes fuerte, tres a cuatro semanas fuerte, y la compensación económica, que sea fuerte para el primer mes, para todos los sectores involucrados en la no movilidad, y luego continúe para algunos sectores que han venido siendo golpeados en esta pandemia, como la renta básica de emergencia, el apoyo a las pymes, y sí planteamos ayer una medida de pospandemia, que es el adelanto de inversión pública para generar empleo en el correr del segundo semestre del año. El propio senador Gandini en la comisión dijo, hay que buscar alternativas, quizás caminos en el medio, y propuso incluso crear un grupo de trabajo de uno por partido, para empezar a encontrar caminos intermedios, porque ese es el objeto de esto. Por eso tenemos hoy una expectativa mayor que la que teníamos antes de esta reunión. El senador Olesker, que fue quien la presentó, y después por escrito estableció que esas medidas que van de mayo a agosto, cuatro meses, tienen un costo de 1.100 millones de dólares, y por supuesto que en agosto no van a terminar las medidas. O sea, eso nos instancia bastante. Renta básica, nosotros ya le dijimos, es una cuestión hasta filosófica, no nos parece. Creemos más en los apoyos focalizados a aquellos que los necesitan. Con la restricción de la movilidad, yo personalmente me mostré dispuesto a trabajar, porque yo quiero saber qué quiere decir. Hay que agarrar papel y lápiz y poner, quieren cerrar las escuelas, le ponemos tilde o no. Aquí hay que cerrar todos los comercios, o sea, la zapatería, la peluquería, la tienda, el bazar, los shopping, hay que cerrarlos. ¿Y cuánto le damos a esa persona? La compensación, que son 10.000 pesos para la peluquería, pero si paga 30.000 de alquiler. ¿Cuánto le tenemos que dar? ¿El alquiler también? ¿Y además algo para que viva? ¿Cuánto suma eso? Hay algunas medidas que tienen que ver con seguro de paro y algunas cosas vinculadas al trabajo, que parecen interesantes, por lo menos. Algunas me parece que están encaminadas. Así que le pedimos al Ministro de Trabajo que el próximo martes venga a la Comisión a dar cuenta y opinar sobre esas propuestas del Frente Amplio. Así que estamos abiertos al diálogo. Hay un tema de idas y venidas con las mismas cosas y qué querés decir con esto, y vos qué querés decir con esto, y yo quiero esto, y vos querés esto, y al final es como... O sea, ¿por qué, por ejemplo, el Frente Amplio sigue insistiendo con la renta básica? Si es algo que no va a salir. Sí, pero a mí me genera esa cuestión, la discusión estéril que no llega a ningún lado y seguir perdiendo el tiempo en cosas que no... La reducción de la actividad, ya está claro que no va a pasar. Eso igual dentro de todo puede ser, digamos, vos podés seguir sosteniendo que para vos eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y podés seguir presentando ideas. Pero es un tema de principios, pero capaz que buscar otras cosas, porque ya sabés que no lo van a probar. Impedir 1.100 millones de dólares es imposible. Pero eso además ya viene desde antes, ¿no? Por eso te digo. Pero lo que digo es, hay formas, ¿no? O sea, incluso en los parates son las cuestiones. Hay formas también de plantear las cosas de una manera que por lo menos sea útil en el sentido de que eso, que no se arme una discusión estéril que no llegue a ningún lado. Como hizo el Congreso de Intendentes. Claro. Con los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Los jornales solidarios. Claro, y a mí me llama la atención porque es una comisión que estaba armada como para que esto acelerara o no la cuestión de toda la clase política trabajando junto, ¿no? Y bueno, pero no sucede. No sucede eso.